...de Torreznos de Soria Solidaria. Estamos con Mercedes, que es la representante madrileña, el mejor torrezno del mundo... ...y que ya tiene destinatarios para estos torreznos. ¿A quién van? Estos van destinados aquí en Fuenlabrada, a servicios funerarios de Fuenlabrada, policía local, policía nacional... ...y al hospital de Fuenlabrada, también a los servicios funerarios del hospital. Mercedes, ya estás tardando. Tenemos aquí a todos los representantes, a quien quieres beneficiar en esta ocasión... ...porque lo han dado todo en esta crisis y ellos se lo merecen. Bueno, y estamos con el servicio funerario. Quizá los grandes olvidados, os hemos visto poquito, habéis estado al pie del cañón sin parar... ...y ahora tenéis este pequeño descanso para recibir los torreznos. Ahora más tranquilos, ¿verdad? Así es, sí. Hemos pasado unas semanas muy duras, muy difíciles, con muchísimo volumen de trabajo... ...pero afortunadamente aquí tenemos la recompensa. Bueno, porque nos veíamos, habéis estado a destajo, que sí, dos meses. Pues sí, dos meses al pie del cañón. Yo creo que nos esperaba menos de nosotros. Somos el último eslabón del sistema sanitario. Cuando terminan los profesionales y los hospitales... ...y las residencias y los domicilios, empieza nuestra labor, que es fundamental en estos casos también. Así que muchas gracias a Mercedes por acordarse de nosotros. Ha sido fundamental. Bueno, lo vais a disfrutar. Muchísimo, muchísimo, con muchas ganas. Muy agradecidos por el detalle. Estamos viendo a la Policía Nacional, también a la Municipal. Mercedes, maravilla, porque son los mejores de Madrid, ojo, que nos representaron.